Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es viernes de la séptima semana de Pascua Viernes de la séptima semana de Pascua El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19 En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis corderos Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado Por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo Tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios Después le dijo, sígueme Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del evangelio del día Aquí tenemos una escena de una de las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos Y aquí, en esta escena, es una escena muy densa Que tiene mucho contenido que es digno de desempacar También es una escena muy intensa Tanto para Pedro como para los compañeros de Pedro Jesús reprende a Pedro Pero no una forma de echarle en cara el por qué Pedro lo abandonó El por qué Pedro lo negó Sino que viene para otra vez Jesús el pastor Jesús que viene otra vez a reunir a sus ovejas Que habían sido dispersadas por el miedo Por el miedo paralizante Y ahora viene otra vez en busca de ellos Pero no para echarle en cara el por qué lo habían abandonado Porque Jesús bien sabía De que fue tanto por ignorancia como por miedo Pero después de que reciban al Espíritu Santo Todo el tiempo que Jesús ha compartido con ellos Y todas las enseñanzas Y esa comunión con Él en el Espíritu Santo Dará luz O creará una nueva identidad Y una forma de ser Tanto para Pedro como para los compañeros Porque después de esa experiencia del Espíritu Santo Entonces algo se transforma El miedo se transforma en valor Y comunión con Cristo Hasta el punto de dar su vida por Jesús Lo que antes Aunque Pedro lo había jurado De que Él daría su vida por Jesús Ahora después de la resurrección Y particularmente después de la venida O la recepción del Espíritu Santo Ahora esa promesa se hace realidad para Pedro Pero en este encuentro De Jesús resucitado con Pedro Es algo interesante Porque todos nos podemos ver en el espejo de Pedro Quien de nosotros no ha abandonado No ha rechazado No ha negado a Jesús o a Dios Pero igualmente así como Jesús resucitado Viene otra vez para buscar y para recoger Y para recuperar lo perdido Igualmente así también nuestro Señor Viene detrás de nosotros Cuando sabemos que lo hemos negado Que lo hemos rechazado O que quizás nos hemos avergonzado de Él La oportunidad de regresar La oportunidad de ser reconciliado Restaurado Siempre está ahí para nosotros Si es que la deseamos Si es que la queremos Por eso Pedro Para todos nosotros Seas quien seas tú Es un espejo El cual todos nos podemos ver Dice el Evangelio En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que éstos? Él le contestó Sí, señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis corderos Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él le respondió Sí, señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se entristeció De que Jesús Lo hubiera preguntado Por tercera vez Si lo quería Y le contestó Señor Tú lo sabes todo Tú bien sabes Que te quiero Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Hagamos aquí Un pequeño Alto Para desempacar Lo que En estas tres preguntas Jesús está haciendo Con Pedro Tres veces Pedro Lo negó Que lo conocía Y ahora tres veces Pedro tiene que Reafirmar Su lealtad A Jesús Así es Este es uno De los detalles Que resalta En este intercambio Entre Jesús Y Pedro Hay un detalle Muy interesante De que Pedro Recibió su llamado Después de una Pesca milagrosa Esto lo encontramos Por ejemplo En el evangelio De Lucas Y ahora Pedro Está siendo Restaurado Por Jesús Después de otra Pesca milagrosa Pues la escena Que tenemos Cuando Jesús Resultado Viene al encuentro De Dios Después de que Ellos han regresado A su previo Oficio de pescadores Y obtienen Esa pesca milagrosa Cuando Jesús Resucitado Desde la orilla Le dicen Que tienen Las redes Al otro lado De la barca Aunque ellos Toda la noche No habían pescado Nada Así que después De otra De una segunda Pesca milagrosa Pedro es Restaurado También Otro detalle Muy interesante Pedro Niega A Jesús Estando Calentándose Él Al lado Al lado De un fuego Esto fue Cuando Jesús Se ha arrestado Y Jesús Va siguiendo A Jesús Pedro va siguiendo A Jesús De lejos Y se queda Con otras personas Ahí a un lado De un fuego Y es ahí Cuando Pedro Es cuestionado Si él es Galileo Y si conoce A Jesús O si es Disípulo De él Y Pedro Lo niega Tres veces Al lado De un fuego Y aquí Al lado De otro fuego Un fuego Que Jesús Ha preparado Para Para sus discípulos Donde tiene Pescados Calentando Y pan Y ante ese Otro fuego Pedro Es Restaurado Detalle Muy interesante Otro detalle Que vale También Desempacar Es de que Pedro O Jesús Le hace Tres preguntas Y las primeras Dos veces Jesús Utiliza Un verbo Que en griego Manifiesta Un amor Muy específico Y la palabra En griego Que el evangelista Juan utiliza Es la palabra Agapao Que significa Amor Es un tipo De amor Muy específico Es un tipo De amor Que tiene Un solo fin El bien Del otro O de la otra Y este tipo De amor Agape Es un amor Que no exige Y que no espera Ser correspondido Pero que si Es correspondido Entonces Esa correspondencia Esa respuesta A lo que Uno da Con toda libertad Es recibida No por No por Porque fue una obligación Sino por Que es un don No lo esperaba No lo exigía Pero que lindo Que lo que yo te di El amor que yo te di Es correspondido Que esto es muy diferente Por ejemplo Al tipo de amor De fileo Que es la palabra Que Pedro utiliza Cuando le responde A la pregunta De Jesús Jesús le pregunta Pedro ¿Tú me amas Con un amor Agape? Y Pedro Le contesta Si señor Te quiero La palabra Que en griego Utiliza es Fileo Y la palabra Fileo Manifiesta amor Un amor Más De cariño Entre cuates Entre buenos amigos Que es muy diferente Que es muy diferente En la raíz Al tipo Del amor De agape Que es un amor Desinteresado En el amor Fileo O como el amor También Eros Donde Donde Reciben la palabra Erótico Que habla De un amor Entre parejas Un amor Más íntimo Es un amor Que tiene La expectativa De ser correspondido El amor Filio Como el amor Eros Tienen una Expectativa De ser correspondido Porque si el amor Por ejemplo Dentro de una amistad O de una relación Entre una pareja No es correspondido Pues ese amor Fácilmente se enfría Y muere Pero no en el amor Agape La persona que ama Con este tipo De amor Es porque Tienen la capacidad Y el deseo De dar Y de entregarse Buscando solamente El bien Del otro O de la otra Lo aprecia No lo aprecia Lo reciba No lo reciba Uno lo da Porque tienen la capacidad Y el deseo Lo que la otra persona Haga con eso Ya corre por cuenta De ellos Y el amor Agape Es la palabra Que más resalta En el Nuevo Testamento Cuando se habla Del amor Así que Jesús Le pregunta a Pedro Utilizando esta palabra De agape Y Pedro le contesta Con la palabra Filio El cual es muy interesante Pedro no está Reconoce en sí mismo El Pedro El Pedro Muy confiado De sí mismo El Pedro Optimista De lo que le prometió A Jesús Cuando Jesús Le dijo a Pedro Que lo negaría Tres veces Pedro le contesta No Yo nunca te negaré Yo nunca me escandalizaré De ti Y más todavía Daré mi vida Por ti Si es necesario Y sin embargo El Pedro impulsivo El Pedro El Pedro muy confiado De sí mismo Tiene pies De barros Y no es ahora En este encuentro Con Cristo Resucitado Que ahora Pedro se da cuenta De que en realidad No sabía No sabía Si su amor Era maduro Si su amor Era intenso Si su amor Era entregado A Jesús Ahora este Pedro En este intercambio Con Jesús Resucitado Es un Pedro Muy humilde Ya este Pedro No está dispuesto A hablar Con esa confianza Con ese optimismo De sí mismo Porque sabe Que tiene pies De barro Y otro punto Muy interesante Cuando Jesús Le hace las tres preguntas A Pedro Lo llama por su nombre No por el nombre Que Jesús le dio Lo llama Simón hijo de Juan Las tres preguntas Utiliza de esa misma manera Y no lo llama Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿Por qué? Es un detalle muy interesante Que indica De que Pedro tiene que No solamente ser Restaurado A su lealtad Con Jesús Sino también Tiene que asumir Otra vez Esa Ese llamado Que Dios le había hecho Para que fuera El primero Entre iguales Para que fuera el líder De este pequeño rebaño Y cuando Pedro Negó a Jesús Cuando Pedro Lo abandonó Pues prácticamente Pedro Negó también Ese llamado Que Jesús Le había hecho Así que En este intercambio Jesús no solamente Está restaurando Reconciliando A Pedro Sino también Jesús quiere saber Si Pedro Está dispuesto A retomar Ese llamado De ser roca Ese llamado De ser El primero Entre sus Discípulos De que Sea El pastor De que sea El guía Quien los alimente Quien los proteja Pedro Le contesta A Jesús Que está dispuesto Pero solamente Las circunstancias De su llamado De su fidelidad De su entrega Serán viendo Más adelante Y por lo que sabemos De Pedro Particularmente En los hechos De los apóstoles Sabemos de que Pedro Retoma Ese llamado Retoma Ese nombre Que Jesús le ha dado De Simón Pedro Roca De ser El líder De este pequeño Rebaño De esta comunidad De discípulos Y también El líder De la iglesia Naciente Que Jesús Ha creado Por medio Del testimonio Apostólico Así que En este Intercambio Varias cosas Están ocurriendo La restauración De Pedro La reconciliación De Pedro También El retomar El llamado Que Jesús Le había dado Con el nombre De Pedro Roca Y en esto Pues Todos Nos podemos ver En el espejo De Pedro Y ya En las últimas Palabras De este evangelio Jesús Le dice a Pedro Acerca De lo que Le espera Acerca quizás Del tipo De muerte Que él va A padecer Pedro Muere Mártir En el año 64 65 En tiempos Del emperador Nerón Y fue crucificado Y Pedro Pidió ser crucificado Boca abajo Porque no se sentía Digno De morir En una cruz Como su señor Así que Pedro A últimas Si Retoma Retoma El llamado Que Jesús Le dio De ser Roca De ser la base De esta pequeña Iglesia Naciente Y de ser El pastor Del rebaño De Jesucristo Mi nombre es Padre Tony Díaz Mi señor claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Descrito De grande V